Reynaldo Rueda deja de ser el técnico de la selección colombiana de fútbol. Así lo informó un comunicado emitido por la Federación del Balompié de ese país, el cual señaló que el estratega fue desvinculado de su cargo tras no lograr clasificar al equipo al Mundial de Qatar. Rueda estuvo al frente de la selección Colombia desde finales de 2020 y tuvo como mayor logro el tercer lugar de la Copa América 2021, ubicándose tan solo por detrás de Argentina y Brasil. Sin embargo, una seguidilla de siete partidos sin anotar gol en las eliminatorias al Mundial, que se tradujo en una racha de cinco empates y dos derrotas, mermaron las aspiraciones cafeteras de asistir a la máxima cita del fútbol, donde figuras como James Rodríguez, Luis Díaz o Radamel Falcao estarán ausentes. Dice la Federación que ahora evalúa las opciones existentes o que llegasen a existir, para elegir un seleccionador que le permita iniciar un nuevo proceso a la tricolor.